Estoy separando a llorar. Ah, sí? Sí, ¿tú qué? El trajito pudo ponerse a llorar, pero no. Prefieré reír. Ah, joder. Estoy recargando. ¿En baño, doctor? ¿En baño el top? El top. No tengo info, no hay drones. Inspiro. Inspiro aquí en camarotes. Lo dicen. Pero no lo sí. Ah, man. En camarotes no hay nadie. La batería, otro en pasillos de habitación. Uno por tiburón. Cerca de toro. Ya, ya, se droneó. Doctor sigue en baño. He pegado las duchas. ¿Hay alguien ahí? Eh, no. ¡Métase! 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 Me estaban esperando a los chupietos. La batería, camas. Pasillos de objetivo. Pasillos de objetivo. ¿Quieres una cerdo? Eh, hay uno... Ah, lo mató. Espere, a ver, aguante. Hay uno por los pasillos de objetivo, cuidado. De pronto ya se metió a habitaciones, camas. Perro me mató hasta mi 10 de vida. Ah, sigue en la batería. Ah, sigue en la batería. Ah, sigue en la batería. No, sigue en la batería. No, sigue en la batería. Ya no tengo. Oh, cuánto. No hay dos. Tienen que entrar a la quart. Agale, agale, agale. Detrás del... Quedan 10 segundos. Ahora sí, comprenlo. Faltan 5 segundos. Ahí está, sharon, a su izquierda, a su izquierda, perra. Uh, detrás tuyo. Uno, uno, porque el otro está compando. El otro está donde, Flod. Lo puchó por camas. Lo caí, ¿no? Hay uno caido, si Solo queda un enemigo A la izquierda A la izquierda Chuteate, hijo mio Chuteate, hijo mio Eso, eso, a Quito Defensores eliminaron No me quería responder Ahí, güey, no voy al A cero lado, si no me respondía Estoy recargando Chuteo Cámara desplegada Activo los inflantes Piro, no piensas No veo el artefacto No veo el artefacto ¿Aquesta todavía está ahí? ¿Todavía está en pin 2? Acabó aquí Rico de puta, está adentro Tienen abierto la pared de escaleras Hay un piro en pin 2, sí Ahí todavía está No No Aparte, si quiere métase, yo lo entretengo Listo, entretengalo Me meto Me meto, me meto Muerto Me meto Hay un pepo allí Tienen rotación allá Sí, tienen rotación ahí Queda uno de los enemigos ¿Puedo plantar? ¿Plato? Plante no more Me meto por pasillito ahí ¡Hijo de perra! ¡Ay, lo maté! ¡Lol! De dejarme a fachurgarito ahí No habríamos conocido por eso Nos habríamos perdido esta maravilla ¡Tengo que recargar! ¿Qué tal? ¡Voy a enviar el dron! Voy a pedir a aberto aquí Tengo uno Muerta la valchina ¡En el garaje! ¡Encima de una mierda! ¡Mátalo a Excel! ¡Buenísimo! S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O! Tiene cero pixel allá adentro Pero es una trepadora, wey Está por allá encima de alguna mierda Eeeehhh ¡Alguien lo rea aquí o no?! ¡Uesh! Uy, ruete tú, la verdad ¡Vuese a matar la esperra! ¡Ay, no me seas pendejo! OK Le metí todos los tres en la cara. Si. Con Tuzo. Ahí en el... Tuzo y el otro a la izquierda, a la izquierda. ¿Dónde está el pin? Pin 3. Derecha. Derecha, derecha, derecha. Detrás suyo, por donde entraste. ¡Letrocuta! ¡Letrocuta! No te muevas. Ahí tengo cámaras. Sí, ahí estoy mirando. Toro, 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 Toro. Entró desde Toro. Ya la vi. Ya está cerca ahí. Faltan 15 segundos. Está dentro del side. Buenísimo Atuzo. Buenísimo Atuzo. Ahora falta la experiencia cercana a la muerte de Excelsior. Uy, ¿qué fue eso? Eso fue mi acción. Inhuman Reaction. Está muy enamorada. ¿Ya los dos nos pasan los años? Rosario tijeras. dos pasos. No se me parió, vamos. Ventana de 4. De pronto ventana de pasillos del objetivo. ¿Me curas? Por mi posición Fuse está a 10 de vida ¿Por dónde? Pasillo de recepción Que en 4, que por la posición de... Aquí en ventana de baño, punto 3 ¿Seguro? Sí, completamente ¿Cómo que te llama José Alberto a las frillas? Sí Ay, maldito perro, me estaba piñando Ay Por dios No, no lo mate Ah Sí, está allá afuera de la ventana de baño Confirmo Pero ahí está, es un pilo He escuchado a Sergio, sí Escalera subió uno Subió uno, se metió hacia... Hacia Camarotes Está aquí justo, piqueando Se toca haber metido a Camarotes Pile ahí Luis Matuso Uno de los atacantes Creo que será Faltan 15 segundos Dale 10 segundos y fuera Faltan 5 segundos Tranquilo Excel Tranquilo, espalda esa perra Bueno, 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 bueno Uy, 4-0, oye, bien Dale mi querido Navin A las... Mañana a las 6, si mal no estoy también O a las 5, si acaso Le entro más temprano Le entro más temprano Más... Less... Lesión Lo vamos a ponerle que valor Aunque ahí al final se escondió Pero... De forma valerosa Se escondió de forma valerosa Se escondió como una perra Y... Lo respete mesmo Perro y hoes puta Pabresía Lo siento, lo siento Te respeto como mandó ¡Mierda!